El valor de proteger tu motor por generaciones, Jabolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, ha finalizado el partido en el estadio monumental Barcelona se hizo fuerte de local y pudo vencer a Gualaseo Creo que el titular para este video sería, al fin ganamos a Gualaseo, por fin Después de que tantos partidos nos viera las huevas, nos ganaba de local, nos ganaba de visitante Ya tocaba ganarle y por fin le pudimos ganar al Gualaseo Mira tú, un duro Gualaseo, el día de hoy el equipo visitante hizo un gran partido Pero de todas formas Barcelona se lo mereció, Barcelona lo ganó bien ganado Y así arrancamos de muy buena forma nuestros primeros tres puntos en esta segunda etapa de la Liga Pro Debut de Diego López en el fútbol ecuatoriano, debut de Jesús Trindade Y vamos adelante mi Barcelona, muy contento por esta importante victoria El ídolo alineaba de la siguiente forma con Javier Burray en portería Pedro Pablo Perlaza, Carlos Rodríguez, Lucas Sosa y segundo Porto Carrero en defensa Bruno Piñatares, Fernando Gaibor en la media Para dejar en el ataque a Janner Corozo, Cristian El Titi Ortiz, Francisco Fidriuszewski y Jonathan Baumann Doble 9 en Barcelona y un doble 9 que funcionó muy bien Ahora sí se notó trabajo ¿Y por qué se notó esta diferencia? ¿Por qué sí se notó trabajo? Porque hicieron dobles jornadas, porque se enfocaron muchísimo en lo físico Y eso se puede ver plasmado en el terreno de juego Hoy Barcelona mejoró muchísimo en lo físico Presionaba, corría, iba a pelear todo balón Y me gusta, un Barcelona físico es el que necesitamos No el de antes, que corría 20 minutos y no daba más Se morían, caminaban los jugadores Hoy no, hoy Barcelona desde Fernando Gaibor Fernando Gaibor que era más estacionario Hoy peleó todas y lo hizo bien Yo estoy muy contento por ese trabajo Se notó la mano del entrenador Y mira que apenas tuvo 2, 3 semanas Pero estaremos de a poco Seguirá trabajando Seguirá conociendo al equipo Y seguirá mejorando Barcelona El doble 9 es muy interesante Porque el trabajo realizado por Fidriuszewski Que hoy se mandó un doblete Y que fue la figura Y de Jonathan Baumann También hay que destacar Realmente destacar el trabajo de todos De todos los jugadores Porque hoy hicieron un muy buen papel Pero desde el cambio de forma Y desde el cambio de actitud Hoy mejoró Barcelona El primer gol llegaba al minuto 27 Un gran centro de Cristian el Titi Ortiz Pivotea Janner Corozo Luego también lo hace el señor Jonathan Baumann Para que llegue solo Francisco Fidriuszewski Zapatazo y la mande a guardar Golazo por la jugada Por la definición, por todo Es un golazo de Barcelona De Francisco Fidriuszewski Y como si eso no fuera suficiente Aparece al minuto 67 del segundo tiempo Y de igual forma Una gran jugada Janner Corozo la fabrica toda Esta jugada es toda de Janner Janner va desde propia área Prácticamente recorre toda la cancha Avanza, avanza, avanza Se asocia con Damián Díaz Damián Díaz que también con su calidad Le devuelve un pase exquisito Sigue corriendo Janner Corozo Engancha para sacarse la marca Y luego pone un centro excepcional Para que llegue Francisco Fidriuszewski Y de pechito la mande a guardar Toda de Janner Yo ayer les decía No entiendo como no pueden poner a Corozo Cuando es tu mejor jugador en ofensiva Y lo demostró Bien por Janner Que bien que lo haya puesto como titular Y mira, respondió en el terreno de juego De ahí también otra de las grandes figuras Fue Javier Burray Otra vez San Burray salvando a Barcelona Porque el partido se cierra con marcador en cero Pero por Javier Burray Porque si no Gualaseo nos pudo haber marcado varios goles También Barcelona pudo haber marcado varios goles más Me parece que es justísima la victoria del ídolo del Ecuador Pero Javier Burray fue una de las grandes figuras que tuvo el equipo Top 3 para mí Francisco Fidriuszewski Javier Burray y Janner Corozo En sí fue un muy buen partido de Barcelona en todas las líneas Me gustó la defensa Bien Perlaza Mucho despliegue Bien Sosa Bien Rodríguez Porto también no desentonó Bien Piñatares Que es un jugador al cual se lo critica mucho Pero que hoy respondió de buena forma Hoy Fernando Gaibor también hizo un gran compromiso De mucho despliegue Janner Corozo Bueno ya hablamos Fue una de las figuras El Titi Ortiz también cumplió aceptablemente Y adelante destaco otra vez a Fidriuszewski y a Bauman Repito mucho despliegue Asociación Tratando de armar jugadas Buscando a los extremos De todo Peleaban Pivoteaban Luchaban Bien 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 Si así vamos a seguir Pues a seguir Vamos mi Barcelona del alma Gran victoria Y yo muy contento Hasta luego ¡Gol!